Muchas gracias a todas las personas que estéis aquí por haber venido. En primer lugar me gustaría agradecer a la Fundación de Bilbao Arte por la opción que nos ha dado de hacer estas jornadas. También agradecer a Veada, a Raquel y a Ruth por invitarme dentro de estas conferencias que me parece que podía encajar mi trabajo bastante bien. También agradecer a la Fundación de Ademi, que son las personas que me han acompañado, tanto Erika, que es la jefa del personal de los que tienen que ver con cuidados. Y luego las terapeutas, la chica que ha venido y me ha llevado el exoesqueleto, es una persona que está estudiando medicina y ella está haciendo su doctorado que además tiene que ver con el mismo exoesqueleto. Este trabajo que os he presentado es un trabajo en proceso, realmente no está cerrado, no hay nada todavía muy definido, solamente hay preguntas. Entonces estas conferencias o esta charla la he querido titular Cuerpo y Tecnodiversidad, el límite transfronterizo cuerpo-máquina. Detrás de este título lo que subyace es la idea de lo que implica siempre las preguntas eternas de lo que es el ser humano. Y una frontera que hasta ahora la tenemos como muy clara, ahora de repente al lado de las máquinas esa frontera se ha ido difuminando y cada vez tenemos unas sociedades de seres más híbridos y más mutantes. Esto necesariamente tiene unas implicaciones en nuestro hábitat, en nuestros contextos y en nuestro día a día, en nuestra identidad y nuestra forma de entender el mundo y lo que nos rodea. Entonces para hablar un poco de esto me he hecho un índice que está dividido en tres partes. En la primera voy a hacer una introducción en el que voy a hablar del cuerpo y la relación que tiene con el exoesqueleto. Después voy a hacer una contextualización en el que vamos a hablar desde el origen mitológico de criaturas, pasando por los primeros autómatas, para seguir hablando. Hay un capítulo que he titulado de Mary Westoncraft con Mary Shelley a Ada Lovelace para situar todas estas especies de fantasías como cerca de la tecnología, puesto que siempre el capital simbólico se genera a un nivel cultural. Está todo como muy unido para hablar al final de todo con, vamos a cerrar con la ciencia ficción, que es un campo enorme en el que yo solamente me voy a centrar en un tipo de cómic y luego vamos a terminar con la última parte, la parte tres, que son procesos y reflexiones, donde ya estoy introduciendo el tema de la inteligencia artificial con los artistas, que muchas veces desde aquí se suele reflexionar de otras formas bastante diferentes. Entonces, bueno, pues eso, la parte uno es el viaje al límite transfronterizo cuerpo-máquina. Entonces, este trabajo tiene un origen que comienza en el momento en el que yo empecé a usar un exoesqueleto en el año 2017. En el momento en el que yo uso este traje, la primera vez que lo uso, mi mente empieza como a viajar y empieza como a gestionar una serie de imaginarios que están de forma colectiva construyendo mi idea acerca de los robots. Entonces, esta especie de ensoñación es la que me da pie a hacer la siguiente reflexión. Es decir, partir de la ensoñación, pero objetivando esa ensoñación. Es decir, ¿cómo construyo yo todo este imaginario? ¿Por qué tengo miedo de un robot? ¿O por qué de repente me estoy imaginando que podría asesinar? No soy una superhumana, pero ¿por qué me construyo este imaginario? Entonces, me parece muy difícil intentar explicarlo con palabras. Voy a poner un ejemplo de una cita de Alejandra Pizarnik, que es una poeta que se suicidó, es de origen argentino. Y ella, bueno, pues trabajando con palabras, para ella era muy difícil explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Es decir, ¿cómo hablar de esa parte de la ensoñación con las palabras? Entonces, bueno, ¿cómo me he construido este imaginario? La verdad es que el primer contacto que tengo con el exoesqueleto es a través del sonido. Y el sonido es lo que me establece esa conexión con el metalinguaje de la máquina, con la inteligencia artificial. Es decir, hay una especie de despertar cognitivo a través de la máquina y del sonido de la máquina que en realidad conecta ese algoritmo matemático con mi cuerpo y me lleva a entender el cuerpo como la posibilidad con la tecnología desde el punto de vista de la tecnodiversidad. En realidad el sonido es como una especie de comunicación, lo que digo, entre el cuerpo molecular y el algoritmo matemático. Se produce una unión que es la que genera esa ensoñación y es la que genera que te den miedo los robots o que de repente quieras tener un amigo robot como pasa en Japón. Es Yuk-Wi, que es coreano, el que define el término tecnodiversidad y cosmotécnica, en donde él lo tiene muy claro. Él decide que desde el tema de... Se ha producido un ocaso desde la ilustración y se ha producido un monoteísmo que ha considerado que las cosmovisiones han sido totalmente reemplazadas, además, por una idea de monotecnologismo que ha sido ayudada por la idea del transhumanismo de nuestros días. En realidad la monotecnología y la tecnodiversidad son dos conceptos que para Yuk-Wi están enfrentados. Por un lado, la monotecnología se enfrenta a la tecnodiversidad porque, aunque distintos tipos de estados-nación estén generando, estén creando tecnología, en realidad siempre vamos a acabar usándola de la misma forma. Sin embargo, Yuk-Wi opone a este término de tecnodiversidad que se refiere, por el contrario, a una multiplicidad de formas de entender la vida, de entender la propia tecnología y que va a diferir en términos de valores epistemológicos y modos de existencia. Entonces, bueno, el exoesqueleto es mi barco. Es el barco que me lleva a lo largo de unos cuantos años a realizar como este viaje a través de la frontera cuerpo-máquina. Aunque realmente el concepto de híbrido-persona, el primer autor que ya lo realiza en el título de su trabajo, The man that was used, fue Edgar Allan Poe en el año 1839. Aquí ya empieza a hablar del personaje que la mitad es cuerpo pero la mitad es mágina. En realidad esto es como uno de los principios, aunque quizás el ser humano siempre ha tenido en su cabeza el recrear esa humanidad a partir de los sistemas de automatismo. Dentro de los exoesqueletos se pueden hacer dos clasificaciones. Por un lado están los exoesqueletos activos y por otro los pasivos. Los esqueletos activos son aquellos que en realidad disponen de unos actuadores activos, es decir, que llevan instalados una serie de motores, una serie de mecanismos que dan fuerza. Tienen mucha fuerza. Normalmente se han dirigido a dos clases de trabajo. Por un lado a la reproducción del trabajo y la producción capitalista y por otro lado y sobre todo al mundo militar. De hecho los exoesqueletos vienen de la antigua Yugoslavia en los años 60, que es cuando se empiezan a hacer. Esos exoesqueletos activos tienen muchos problemas, porque son muy grandes, tienen un gran tamaño, son muy difíciles de manipular, etc. Sin embargo los pasivos, que es como el que hemos visto, el que hemos utilizado, que es el ExoBionics Unit 171, que en realidad los esqueletos pasivos, por ejemplo, utilizan la fuerza que utiliza la persona para poder aportarle la fuerza que no tiene. Es decir, el suesqueleto pasivo funciona a través de la inteligencia artificial, a través de sensores que están colocados en la planta de los pies y que permiten entender a esa programación que tiene la máquina, que define la forma normal de caminar, lo que tú no le das a esa normalidad la máquina te lo va a aportar. Es decir, si tú no pisas con la suficiente fuerza, es la máquina la que te va a hacer ese aporte para poderte levantar, para poderte hacer caminar. En realidad este exoesqueleto se está utilizando dentro de una terapia. Hay un concepto que es el de la roboterapia. El de roboterapia aparece además en un artículo de Takanori Shibata, que se titula Innovación para la vida con robots terapéuticos. Él hace un robot, es una foca. En realidad tiene una forma muy blandita, es muy suave. Entonces esa foca la empiezan a introducir principalmente dentro de geriátricos, es decir, dentro de sitios para la tercera edad. Lo interesante y lo que más se da cuenta al principio es todo lo de aporte positivo respecto a lo cognitivo que tiene este exoesqueleto. Entonces, pues yo qué sé, en realidad es una terapia aplicada, pero a través de los robots. Lo que implica es que la gente tiene que usar también esos robots. No es solamente que un terapeuta tenga que saber de cosas de terapia que tienen que ver con el aprendizaje del cuerpo o cómo funciona un cuerpo, sino que encima también ahora tienen que aprender sobre electrónica y robots. Porque este robot se maneja con una interfaz que va a la espalda, etc. Ellas además tienen unos manuales muy complejos, etc. Entonces, la roboterapia y este exoesqueleto lo vamos a contextualizar dentro del alto coste que tienen, dentro de un contexto en el que estamos, que es tecnocapitalista, en el mundo genital, dentro de una asociación de esclerosis múltiple. Es uno de los primeros robots que se han empezado a utilizar dentro del Estado español. En el año 2017 creo que a nivel europeo había entre cuatro y cinco personas que se le habían podido permitir para un nivel de uso personal. Ahora mismo creo que en Cruces hay otro exoesqueleto, pero en ese momento en el Estado español había como cuatro o cinco. Entonces, pensar poder utilizar este exoesqueleto para mí fue como casi tocar un poco el cielo con las manos. Porque para empezar es muy difícil acceder a esta tecnología, acceder de una manera más o menos gratuita, porque claro, es que esto no lo utiliza cualquier persona. O sea, es un robot muy complejo en donde hay una parte que está cerrada, que es el software, y luego tiene toda la parte esa del tecnomaterialismo, que yo defino como todos los motores, todo el tipo de cables, etcétera, etcétera, que tiene en su esqueleto. Pero bueno, añadido a la roboterapia, lo más importante es que se considera una innovación para la vida. Vamos a desgranar un poco qué significa esto. Y aunque los esqueletos en realidad, al principio cuando la empresa empieza a hacerlos, son un fracaso porque eran muy fuertes, eran muy pesados, etcétera, luego con los años los van adaptando para evitar esas cosas que pueden perjudicar. Pero bueno, en la actualidad realmente, la empresa que los lleva a cabo se llama Berkeley ExoWorks. Y bueno, pues ahí están, tenemos un robot que es de la generación 0.1, podríamos decir. Es decir, probablemente estos avances se están haciendo a unos pasos agigantados, probablemente dentro de 10 o 15 años el exoesqueleto que yo estoy usando, yo lo pueda usar de otra forma. Y probablemente sea un exoesqueleto adaptado en concreto a ciertas enfermedades, por ejemplo la esclerosis múltiple. Porque este exoesqueleto se aplica en general a distintas terapias, aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con una persona ha sufrido daños de la médula espinal, lo que te hace el robot es ayudarte a levantar y a caminar como una forma normal. Alguien ha definido el protocolo de la máquina, de cómo se camina, ¿vale? ¿Qué pasa en una esclerosis múltiple? Hay cosas que no pasan por la máquina, porque es el cerebro que tiene que mandar esas señales. Como ya iremos viendo, esas cosas a día de hoy se pueden desarrollar. Principalmente son, vamos a hablar muy rápido, son tres aspectos, básicamente que lo que te hace el robot es que te ayuda, en mi caso, por ejemplo, que la esclerosis lo que te hace es no tener muy clara la conciencia de dónde tiene ciertas partes del cuerpo, el robot lo que trabaja es sobre ese tema, es decir, sobre la propia excepción interior. Interior-dicepción. Ok, qué difícil, lo siento. Entonces, bueno, la experiencia cognitiva se basa en la información que recibe el cuerpo de sí mismo y de lo que le rodea a través de los sentidos. Y aunque tenemos cinco sentidos, como el tacto, la visión, la audición, el olfato, y el gusto, existen otros sentidos, que se ocupan del sistema nervioso periférico. Y entre ellos es la propia excepción o intercepción, que lo que hace es que tiene la capacidad de nuestro cerebro para definir la posición en la que nuestro cuerpo se encuentra. Y por otro lado, dicho de otra manera, nuestro cerebro es el que es capaz de saber en qué distintas posiciones está el cuerpo. Y la posición exacta, esto de la esclerosis múltiple, lo puedes perder perfectamente. El robot te recuerda, recuerda tu mente, ese camino neuronal que ya ha realizado, porque no se le olvide de que esa parte de tu ser está ahí todavía. O sea, tú eres capaz de reorientar otra vez tu cuerpo y sentirlo de nuevo. El otro concepto es el de la interacción, que es escuchar al propio cuerpo, que es la percepción del estado de los órganos internos. O sea, son sentidos que tenemos y que el robot, en cierta forma, te ayuda a potenciarlos. Se trata de un sentido que nos ayuda a mantener, por ejemplo, el equilibrio corporal, que es una cosa que cuesta mucho mantenerla cuando tienes esclerosis. Y luego, por otro lado, está la cinestesia y la cinestesia, que son un conjunto de sensaciones que percibimos en general en nuestro cuerpo, tanto interno como externo, y esa relación que tiene nuestro interior con el exterior. Entonces, llegamos a la parte 2, que seguimos contextualizando, y aquí de lo que se trata es objetivar lo subjetivo. Es decir, de todo este pequeño viaje que yo comienzo a realizar cuando uso la primera vez de su esqueleto y me conecta con Robocop, o me conecta con robots, asesinos. O sea, yo no soy una asesina, pero quizás ese sonido que es lo que me traslada a este mundo, en realidad lo que me está conectando. Vamos a preguntarnos cómo se ha construido todo ese viaje y en qué lo baso. Entonces, claro, aquí vamos a empezar hablando de nuestra cultura. Es decir, mi cosmovisión viene de la cultura que yo he adquirido, porque yo no soy asiática, vivo en Europa. Vivimos en una cultura latina, judía, grecolatina. O sea, tenemos unas cosas ahí que nos van definiendo. Entonces, vamos a empezar en el origen de las criaturas mitológicas, que es la primera parada que vamos a hacer, para seguir hablando un poco de los androides, lo que decía de Mary Westoncraft a la Lovelace, y vamos a acabar con la ciencia ficción y distintos géneros que hay dentro de la ciencia ficción. Entonces, bueno, pues repasar todo el origen de la robótica. Para conocer la robótica actual es importante hacer como este viaje un poco al pasado, porque los primeros mecanismos ya el ser humano los ha mantenido desde hace más de 4.000 años. En la robótica clásica destacaron inventores como Arquitas de Tarento, o Heronda Alejandría, Bacon, Turiano, Leonardo da Viches, hay muchísimos inventores. Y en realidad el origen de los mecanismos robóticos que intentan copiar o mejorar al ser humano los podemos encontrar en la mitología griega. La mitología griega, que es del 1200 a.C. al 146, está basada principalmente en textos escritos, tanto de Homero, tanto en Ulises como en la Iliada, ya se están gestionando y se están definiendo cómo es el mundo de los dioses y cómo es el mundo de los héroes, que es el mundo de los humanos. En realidad, la mitología lo que hace es estar contactando constantemente al mundo de los dioses y al mundo de los normales, vamos a decir, de los humanos. Y bueno, el Hesiodo también tiene unos trabajos en los que habla de una cosa muy importante, que son las cuatro edades del hombre, como es las fases de los aprendizajes del hombre. Y las divide en oro, plata, bronce o otra. Entonces, el primer mito del que quiero hablar es de Tegmarion. He cogido una imagen de Augusto Roden, porque me parece un escultor que es muy chulo, no es de la época del clasicismo griego, que también los hay. Lo he querido coger porque quiero ver cómo los mitos a lo largo de los siglos se han ido manteniendo y la cultura los ha ido alimentando. Realmente, el mito de Tegmarion es que hay un señor que es un rey de Chipre, que se llama Tegmarion y que se quería casar, pero es que no encontraba a la mujer perfecta. La mujer perfecta para él no existía. Entonces, no se le ocurre mejor cosa que pedir que alguien hiciese una escultura con la mujer perfecta. con la que casarse. Lo que pasa es que al final, pues era una escultura. Le salió tan, tan, tan bella que se enamoró de su escultura. Y entonces, Afrodita, que es una diosa, la diosa del amor, bajó a sus sueños y le dio vida a esa escultura. Es decir, le da vida un dios a la escultura. No se la da el propio ser humano. El rey Tegmarion acaba teniendo una mujer perfecta porque ha venido una diosa que le ha decidido que le va a hacer el favor de conseguirle a aquella mujer perfecta. No vamos a hablar de cómo siguió luego la historia porque nos vamos a meter con el mito de Prometeo. También otro mito muy importante dentro de la cultura agrocolatina porque Prometeo le roba el fuego y el conocimiento a Zeus. Zeus es el dios de los dioses, ¿no? En la mitología clásica. Entonces, claro, cuando él roba el fuego y se lo da a los hombres, les da el fuego y les da el conocimiento. Entonces, Zeus lo que él hace es que le castiga. Y Zeus permanentemente está siendo castigado, permanece atado y hay un bicho que vuela y que viene y que le arranca constantemente los hígados y se le vuelven como todo el rato a Zed. Y los vuelve otra vez el bicho, se los vuelve a comer. Entonces, está atascado a no ser de que venga alguien y le libere. Bueno, podríamos hablar de eso también, pero creo que no es la historia. La historia es quien que Prometeo le roba el conocimiento a los dioses y se lo traslada a los hombres. Eso es lo importante de este mito para mí. Es como que los conocimientos solo son cuestión de dioses. Si hay alguien que lo traspasa, es castigado por el dios. Luego tenemos el mítico Gólem. El Gólem es un mito que está basado en la creación de una arcilla que está basada para proteger a los judíos. En realidad el Gólem es un androide que está hecho por humanos, está hecho con barro. En un principio lo hacen porque estaban en un tiempo en donde hay como unos problemas, los judíos están viendo que les están atacando, crean al Gólem como defensa. El Gólem, lo interesante del Gólem es cómo viene a la vida este personaje de arcilla. Porque cuando lo dan vida, que hay distintas cosas que hablan de ello, cuando le dan vida, si se le pasa mucho la vida, se le pasa mucho, se vuelve en contra de aquello de lo que quiere proteger. También es lo que quiero destacar de este mito. Es como lo crean para defender una cosa que luego la acaba atacando. Pasaremos a los androides ahora, que son los primeros mecanismos robóticos que crea el ser humano. Y los orígenes, pues bueno, en la época dorada realmente es el siglo XVIII en Europa, aunque el primer auto que se le conoce que ha trabajado con ellos es Hans Buhlmann. Los mecanismos en realidad, autómata de hecho significa figura de hombre, que no de mujer. Es por ello que empiezan las discusiones sobre cuándo es correcto hablar de androide y cuándo es correcto hablar de robot. Ya lo iremos viendo, ¿no? Ya que este último término, el de robot, a veces hace referencia a ambos dos, aunque no tienen nada que ver, un autómata es un automata y un robot es un robot. Y también se les define, a veces se les define como androides, pero no son lo mismo. Y ya vemos este, por ejemplo, es bastante reconocido en Europa, en estos siglos en los que iban conociéndose cosas en los grandes espacios como de reyes, en los grandes salones de ricos, vamos a decir. De la clase social más alta. Cualquier persona no tenía el acceso a estos mecanismos. Nuestros mecanismos lo que tratan principalmente es de reproducir, por un lado, la respiración humana, el rollo sanguíneo. Entonces, son como mecanismos muy complejos que se ponen muy de moda, pero que no todo el mundo puede llegar a saber que existen estos mecanismos. Y hay varios. O sea, de hecho, el de músico, este es súper famoso, sido súper famoso. Aquí tenemos otro de músico. También tenemos en Japón, en la época Edo, la época Edo en Japón, que es además un momento en que Japón está bastante aislado del resto del mundo, ellos también construyen sus pequeños autómatos. Y claro, como en Japón adoran a los robots, pues empiezan ya creando sus primeros autómatas, que en realidad están haciendo una representación de pequeñas cosas de la vida cotidiana. Y siempre tienen un elemento de misterio o de magia que hace que esas marionetas, muñecos o estuces, sean como atractivos para aquella gente que no lo ve, porque están funcionando, pero no se sabe muy bien cómo funcionan. Aquí tenemos... Bueno, perdón. Son súper delicados y súper finos. Dan ganas de poderte comprar uno, aunque sabemos que es bastante difícil. Voy a pasar a hablar de una cosa súper rara dentro de los autómatas, que es que en el 1841, Joseph Faber hace The Wonderful Talking Machine, que es una máquina que se llama Unfonia, que la pone la primera vez que la utiliza, es en 1845, en un debut en Musical Phone Hall, en Estados Unidos, y que allí llama la atención de algunas personas, entre otras, Joseph Henry, que es el creador del relé eléctrico, que viendo la máquina pensó que si pusieran varias máquinas juntas, serviría como base para una tecnología que iría más allá del telégrafo, que era la tecnología que existía en este momento. Entonces, en aquellos años, pues bueno, en realidad, Joseph Henry era un cazador de talentos, y él vio que había potencialidad en esta máquina, pero realmente la máquina no llega a trabajar demasiado, realmente la tecnología es similar a la de los pianos, para imitar la voz humana y para incluso hacer distintos tipos de, pues no sé, hablar como si fuera en francés o hablar como en inglés, con un poco como de otras entonaciones, pero claro, eso es una persona que está ahí oculta manejando unos cables que bueno, pues en la medida mejor o peor le saldrá mejor o peor, ¿no? Su diseño final, al final, pues es que no triunfó, es que mirar qué máquina. O sea, yo en el año 1845 no sé si la gente no triunfó porque le daba pánico, en un momento en el que todavía no se podía oír la música grabada, ¿no? O sea, no era una cosa muy accesible, entonces que tú estés oyendo esto, que sale no sabe muy bien de dónde, o sea, al final, esta máquina no triunfa, la he puesto por eso, ¿no? Porque de repente es la típica cosa que... Pero bueno, ahí está la máquina ufonia, ¿no? Que no puede ir más allá de un aritótico, de hecho no tenemos ninguna de sus grabaciones, ¿no? No sabemos ni cómo sonaba, ¿sabes? Pero bueno, vamos a pasar, os voy a poner autómatas actuales, ¿vale? Vamos a poner el primer vídeo que no sé si ahora que me estoy dando cuenta tengo acceso a internet de aquí y no sé si lo voy a poder ver. No me sé la clave de internet. Un momento, lo siento, lo siento, por favor. A ver si me... Sí, sí, sí. Ojo, es que lo he hecho tan rápido que no me da ningún... Es que lo he hecho tan rápido de la presentación que no me voy a dar ni cuenta de que tengo enlaces que los tengo que conectar. Estás conectada, ¿eh? Sí, Bilba Huarte, igual ya me he conectado. No te conecta la voz. Ah, bueno. Como suelo venir aquí, estoy conectada, pero de repente pues no me he dado cuenta de... Son las cosas de directo, lo siento un montón. I'm sorry. Estos son unos anuncios que siempre son muy mejores de YouTube, te los ponemos si acaso no... ¿Puedes estar por un robot? Exactamente. Y encima todavía te da 20 segundos y aunque no lo quieras ver... Madre de Dios. Vale, pues Bob David, ¿sabes? Bueno. Tienes que seleccionar la fuente de HDMI. Por sonido. Sí. Vale, para el siguiente. Por sonando desde el portal. Por sonando desde el portal. La siguiente lo ponemos, sí. Aquí está. Sí. Ya. Ya. La siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Queréis conectarme el audio? Porque voy a poner el siguiente vídeo Gracias a todos ¡Gracias! Vale Ya lo siento, de verdad Pero bueno, voy a poneros Otro nuevo automata Porque este realmente Sí que nos sitúa en el siglo XXI ¿Vale? Es este ¿Lo tenías debajo? ¿Lo tenías debajo con usted? Claro Vamos a ver Este no sé, sí, es este Es este ¡Gracias! 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 La empresa está en en Austria y son esos robots que están enfocados tanto a lo militar como a la producción ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a seguir un poco Bueno, vamos a pasar al siguiente punto que es contextualizando esa subjeción de sueño ese sueño subjetivo y lo he titulado de Mary Westoncraft que nace en 1797 al 1851 hasta Ada Lovelace Estas son una y otra son un poco parecidas de época de hecho Ada vive muchísimos menos años que Mary de hecho fallece solamente un año después a pesar de que Mary ya ha nacido bastantes años Podríamos decir que de Mary a Ada el poder decir de Frankenstein al robot o desde el rayo eléctrico hasta la programación de máquinas menos de un siglo, ¿no? El contexto que tienen estas mujeres es el contexto capitalista que es la primera revolución industrial que se da en Inglaterra Casi tarda un siglo entre que se produce en Inglaterra y se extiende y las máquinas principales eran la máquina de vapor eran el telar de yacas basado en las tarjetas perforadas etcétera, ¿no? Desde luego las ciudades llenas de humo contaminadas el ser humano ya es consciente de que aquello que está haciendo ensucia el ambiente en el que vive pero sigue rodeado de máquinas que además le facilitan un montón un montón su vida, ¿no? Claro, ¿qué pasa? que para esto que se produzcan tienen que haber algunos inventos Galvani en el... del 1780 en el 1791 que él escribió un libro que es de... de Viribus Electricitatis Inmotumusculari Comentarios o sea, esto es un cuerpo que se mueve con electricidad es decir él en el 1780 aplica a una rana muerta le aplica electricidad por lo cual provoca una contracción muscular esto era algo absolutamente impensable vamos, de hecho nadie se imaginaba que podía hacer que se podía hacer algo así lo que pasa es que luego llega Alessandro Volta un poco más tarde y le dice bueno, vamos a ver esto que has hecho con la rana muy bien pero yo necesito saber algo más y lo que hace es directamente coge cadáveres y los empieza a electrocutar o sea toda la electricidad viene de ese conocimiento de cómo se aplica a los cadáveres electricidad en realidad se... esta forma de electricidad llamó bioelectrogénesis diciendo es que el ser humano dentro ya tiene electricidad o sea somos ya seres eléctricos y luego está Michelle Faraday que es como un tibico y un físico inglés que describe la electricidad cuando al mover un imán a través de un circuito cerrado de alambre conductor se genera una corriente eléctrica ¿cómo no vamos a tener a Mary escribiendo sobre Frankenstein? Frankenstein es un ser construido de cachos de personas a la cual un inventor que es Frankenstein le da vida a través de un rayo ella tiene todo ese acceso a ese conocimiento porque ella no es una mujer cualquiera ella sabe leerse escribir de hecho su primera parte de Frankenstein la escriben en el año 1816 cuando se van a Suiza y se quedan ahí encerrados porque había un volcán que estaba dejando que el tiempo no fuese bueno no podían salir y se quedan escribiendo entre varios escritores novelas de terror y ella comienza con el Frankenstein es la primera casi se le considera la primera novela de terror en realidad para mí al de a gente que le dice bueno el moderno Prometeo Ada Loeffleis que estaba vamos o sea yo creo que ella se habría leído seguro al libro de Frankenstein ella lo que hace es que es muy lista y su madre es matemática entonces su madre enseña matemática casi desde que nace ella es excepcionalmente buena en matemáticas ella también es una gente que tiene dinero que vive y se desarrolla en un nivel de alta cultura en donde ella puede acceder a ver cosas que muy poca gente puede ver entonces él conoce a Charles Baga que había hecho su máquina diferencial que es una máquina para contar dinero bueno dinero digo estamos en este momento de la sociedad capitalista igual se me va dinero contar dinero era una máquina para contar había muchas cosas que contar se comienzan a construir máquinas que lo permitan que lo permitan hacer ¿no? ¿qué pasa? que Baga no quería trabajar con ella pero ella era muy pesada y estuvo detrás de él bastante rato hasta que al final le dejó su artículo y cogió a Adel y lo tradujo a varios idiomas porque ella era muy inteligente y entonces en esa traducción de ese libro lo más interesante son la nota G que son de 1842 1843 ahí está la base de la actual programación se le considera como la primera programadora de hecho en Estados Unidos le han dado un nombre a una programación y le han dado su nombre programación ADA ¿no? porque ha sido una de las personas inventoras de hecho más importantes de hecho la máquina analítica de bagaje nunca llegó a utilizarse o sea nunca ella construyó a partir de los números de Bernoulli que son los que se necesitan para poder hacer la programación de máquinas ella ya se basaba en las tarjetas perforadas que existían en las imprentas no en las en los telares que son estas tarjetas o sea en realidad ella ya parte de esta idea o sea todos sus inventos son fruto de sus contextos ¿no? esto son toda la programación que ella hacía y ella se preguntó en un momento que si las máquinas podrían pensar pues no sé cuánto tiempo después casi seguimos preguntándonos lo mismo que se preguntaba ella aunque ella se respondió no ella respondió no en su momento claro estamos hablando de 1800 no sé cuántos estamos en 2021 y con la inteligencia artificial que vamos a ir viendo ya son otras cosas nos vamos a ir metiendo un poco con la ciencia ficción que es un campo absolutamente inmenso y pero bueno para hacer referencia a lo que es el propio término de la ciencia ficción es Hugo Hemsbach en 1926 que publica dentro de la revista Amazing Stories ese nombre en realidad la ciencia ficción representa un terreno perfecto ¿no? para un desarrollo imaginativo de todas aquellas cosas que se estaban planteando a un nivel tecnológico y de descubrimientos ¿no? se podría decir pues eso que sus orígenes marcan el siglo XIX con la aparición de Frankenstein y las novelas de Julio Verne sin embargo todas esas historias encuentran su género en relatos que ya datan casi 18 siglos antes como ya hemos visto los relatos mitológicos o sea todo se va basando en anterior se van sumando nuevas tecnologías y nuevos conocimientos entonces toda esa idea del ser humano y de humanidad va como mutando ¿no? entonces podríamos hacer podríamos decir que la ciencia ficción en realidad no predice el futuro porque no lo sabe pero lo que hace es mostrar un mundo hipotético de transformaciones o de futuras transformaciones que podemos que vienen derivadas de nuestro actuar de ahora puede ser que esos mundos nunca se den pero estamos viendo que quizás no son tan lejales ¿no? después de la COVID en el 2020 2021 con una pandemia global hemos vivido momentos que de verdad que podrían haber sido perfectamente novelas de ciencia ficción nunca nos hubiésemos creído que las hubiésemos vivido pero lo hemos vivido ¿no? y en realidad en realidad lo que pasa con la ciencia ficción es que permite el paso de todas aquellas novelas que ya se escribían y que no todo el mundo podía acceder porque no tienes el conocimiento de la lectura ni tan siquiera el poder comprar los libros entonces comienzan a aparecer las primeras revistas que es lo que vamos a hablar Isaac Asimov es uno de las personas que hablan inicialmente en estas revistas que vamos a hablar luego ¿no? en el 1910 he querido introducir la palabra robot o sea perdona he querido introducir a Frankenstein y después vamos a introducir diez años más tarde la palabra robot me gustaría poneros un pequeño vídeo a ver si me deja cogerlo que es el momento en el que justo ¿estás preparado? ¿estás preparado? ¿estás preparado aquí? ¿estás preparado? no, te quise tratar no, te quise tratar me ha creado la creación del momento de la creación de vida él es Frankenstein el doctor que trabaja con Frankenstein Música Es decir, después de que el ser creado ataca al creador, ¿no? O le va a buscar. Siempre se repite un poco esa misma historia, ¿no? Este señor, que es Capec, su gran frase en el 1920 es La edad de la humanidad ha terminado. Un mundo nuevo ha empezado. La era de los robots. Y él, este invento, lo saca a partir de un teatro. Pero el origen de la palabra robot viene del checo robota, que significa servidumbre o trabajo esclavo, o trabajo forzado, pero además en el sentido más medieval del término. Que es decir, es una persona, es un ente que no tiene derechos y que desde luego está sometido a las órdenes y los mandatos humanos. De hecho, el Rosum Universal Robotic, que es el checo que no sé pronunciarlo, en realidad, en su obra de teatro, la hace 1920, y con esto ya comienzan los puntos más problemáticos de la robótica, ¿no? De hecho, este robot ya ataca a los humanos en el momento en el que su creador le otorga alma. Los humanos no le habían otorgado alma al robot. En el momento en que se le otorga, en la que está construyendo su robot, el robot se vuelve contra los humanos porque no quiere ser un esclavo y no quiere estar solamente... ¿Quién quiere ser esclavo, no? Y desde luego pasamos a la película de Metropolis de 1927, que desde luego también os voy a poner un cachito porque me parece muy interesante. Es una película que pertenece al expresionismo alemán con guión de Thea Von Hart, que es una mujer, y dirigida por Fritz Lang. nos presenta, pues eso, una distopia futurista, ¿no? El fin se desarrolla en una ciudad en el 2026. Es una ciudad de Estado donde hay luchas de poder. Están los que tienen más dinero y los que tienen menos dinero, ¿no? Y el robot es el que realmente vale como para hacer reales esas luchas porque María es una mujer que es virgen, que es una mujer muy pura, muy de la época, pero luego, claro, cuando se transforma en el robot se convierte en una mujer despiadada, en una mujer fría. Se juega un poco con esa idea de los roles de la mujer pura y la mujer robótica como la mujer mandona y la mujer que puede. Realmente, los obreros viven en un gueto y se encuentran con el corazón industrial más duro de la época de la industrialización, ¿no? Y con la previsión de salir al mundo exterior. Entonces, se rebregan contra esa clase intelectual, ¿no? Pues ya ponen un cachito en esta tele, a ver si... La música es pecaraz, ¿eh? Que no es la que va con lo que es. La música es pecaraz, ¿no? La música es pecaraz, ¿no? Un reloj muy presente, ¿no? Que marca las horas del capitalismo. La música es pecaraz, ¿no? La música escala. La música es pecaraz, ¿no? La música escala. La música es pecaraz, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo vamos a ver hasta aquí en realidad. Quería poneros el ejemplo otra vez de un creador que da vida a una cosa que no la tiene y que se convierte un poco en un dios. Se repite constantemente. Además, en esta película al final un poco también se revelan contra el poder a partir de los robots. El robot es lo que permite por lo menos que todos aquellos no les guste donde viven y lo tengan como muy claro y pretendan revelarse. Bueno, entramos aquí ya a la ciencia ficción a saco. Y entonces aquí sí que vamos a llegar desde la inteligencia artificial al concepto cibor post-humano. Seguimos con el tema de la tecnología que se está desarrollando. Bueno, existe este personaje, Robert Weiner, Cibernetics Control and Communication in the Animal and Machine. Esto se escribe en el año 1946. En este libro entiende la cibernética como una conexión y como un entendimiento entre sistemas respecto a sí mismos. Desarrolla el concepto de retroalimentación, que es un concepto que luego se va a usar bastante en informática, pero que realmente viene del campo de la biología y que determina procesos biológicos. Y la idea de comunicación está basada en sistemas abiertos y surge así una ciencia multidisciplinar basada en las matemáticas y los algoritmos. Esto permitirá muchos más tarde el desarrollo del software y desde la segunda década del siglo XX que el teléfono se haya ido complejizando, la televisión se ha empezado a mezclar con otras cosas, telefonía móvil, o sea, es una revolución digital. Herbert Simon & Allen Newell, en 1956, escribió también Logical Theorist, en donde dice que las máquinas pueden pensar procesos del cerebro humano. Estamos en el 56. En el 60, Manfred Eklines y Nathan Eklines, dentro de un contexto, dentro de un contexto donde las guerras mundiales han acabado y estamos en plena guerra fría. En plena guerra fría se tienen muchísimo miedo de los desastres provocados por las guerras nucleares. ¿Y qué se piensa? En un cíborg. Un cíborg que es, al fin y al cabo, un ser humano mejorado. ¿Para qué? Para poder vivir, en caso de que haya un ataque nuclear, una bomba nuclear, pues que se mejor el ser humano para que pueda sobrevivir. Es decir, en realidad, están pensados para sobrevivir hasta incluso en atmósferas extraterrestres. En realidad, un cíborg estamos pensando que viene de este concepto. Ahora bien, el cíborg en la actualidad ha evolucionado muchísimo más. Ya veremos cómo Dona Jara, en los años 80, lo retoma y lo cambia un poco. En realidad, a este proceso le llamaron tomar parte activa en la evolución biológica. Es decir, mejorar al ser humano. Vamos a considerarlo como que somos un poco dioses y que podemos condicionar el avance de la biología. Incluso decir, si no oyes puedes ver, si no oyes vas a poder oír, vas a poder durar muchos más años, etc. Entonces, el cíborg en realidad sería el enviado de nuestra especie para conquistar el cosmos. Pero también la mejor posibilidad de supervivencia de la humanidad, pues tras lo que decimos una guerra nuclear total. Claro, el caso del cíborg realmente ya aparece previamente. O sea, un cíborg esencialmente un sistema hombre-máquina en el cual los mecanismos de control de la posición humana son modificados externamente por medicamentos o dispositivos de regulación para que él pueda vivir en un entorno diferente al normal. Es una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos, generalmente con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de la tecnología. Si aceptamos esta definición como base, ¿podríamos pensar que todos aquellos mecanismos que se usan para hacer posible la vida de los humanos, como los marcapasos, por ejemplo, nos convierten en cíborgs? Estoy segura que aquí hay cíborgs. Seguro. En realidad, aquí he puesto una serie de listas en donde desde 1839, donde Dara Lampoé ya habla del hombre-máquina en 1910 o en 1962, distintos autores también van hablando, están ahí escritos. Y luego, bueno, vamos a pasar al concepto que tiene Donna Haraway del cíbor. No pasamos de este ser humano mejorado de la guerra nuclear, pasamos a que ella, por ejemplo, Haraway piensa que todos los estados en la actualidad dependen íntimamente de la electrónica y de su relación con el software. O sea, todo está dependiendo de la electrónica y el software. Desde los estados que hay a nivel político, el control biológico de nuestros cuerpos, todo, todo depende del software. Hasta cuando nos compramos un billete de autobús, un billete de avión, que el avión nos lleve con un piloto automático por el mundo y no nos caigamos y nos muramos. O sea, estamos absolutamente controlados por el software y la electrónica. Realmente, lo que considera Donna Haraway del cíbor es que es una materia de ficción y una experiencia viva que cambia. El cíbor es una ficción que abarca nuestra realidad social y corporal y como es un recurso imaginativo sugerente de acoplamientos muy fructíferos. Porque ella, posteriormente a los años 80, ella da por hecho que todo es una hibridación. Tiene que ser una hibridación entre cosas naturales, no naturales, plantas, animales. O sea, estamos llegando a eso. En realidad, para ella, al final los cuerpos son mapas de poder y de identidad y los cíbor no son ninguna excepción. Y es totalmente cierto. Las personas cíbor, ¿en dónde podemos ser cíbor? ¿Quién es cíbor? ¿Quién puede acceder a ser cíbor? Hay muchas cosas que están influyendo en eso. Por ejemplo, una persona que se le ha implantado un marcapasos, puede ser un cíbor. Es una nueva cartografía corporal, que no tiene ninguna relación ni con la bisexualidad, ni con el trabajo en alienado u otras seducciones propias de la totalidad orgánica. El cíbor elude el paso de la unidad original, la identificación con la naturaleza en el sentido occidental de naturaleza. Se trata de una promesa ilegítima donde el cíbor puede conducir a la subversión. Al no estar estructurado por la polaridad de lo público y lo privado ni lo sexual, en realidad adquiere otro sentido. Puede adquirir otras asociaciones liberadas de eso, que nos atan a los humanos. Y llegamos a Rosy Braedotti porque me parece que antes de empezar a hablar de todo el tema del cómic, me parece fundamental traer estas dos personas, tanto a Braedotti como a Haraway, porque Braedotti lo que hace es reflexionar acerca del humanismo y de pensar que ya también es un ocaso. O sea, el ocaso del humanismo ya ha acabado, acaba en la Segunda Guerra Mundial y todas las décadas posteriores. Acaba cuando los nazis meten a no sé cuánta gente y se la cargan. Ah, ya acaba el humanismo. Es un humanismo que venía desarrollándose desde el Renacimiento. Para Rosy Braedotti hay tres corrientes principales, que para ella es lo que le dan su apoyo a la hora de escribir. La primera corriente reactiva, representada por la filosofía moralista de Marta Nussbaum, que según Braedotti rescata la ciencia universalista del humanismo frente a la heterogeneidad de la globalización. Entonces, la posición de la filósofa norteamericana no es la de pensar el cambio, mucho menos, no es proponer una transformación, sino de recuperar los valores totalizadores humanistas frente a la fragmentación propuesta por la globalización. Pero Rosy Braedotti lo llevan más allá. Ella se apoya mucho, por un lado, la ciencia y la tecnología en los STS y en el poshumanismo crítico, que merecen un analisista así aparte, un más detenido, en los que se apoya sobre todo para construir su reflexión. Para ella el poshumanismo es una brújula para navegar, es un camino para pensar sociedades globalmente conectadas y tecnológicamente mediadas y su propuesta poshumanista excede el discurso del mainstream, que está asociado a la condescendencia o a la advertencia sobre las invidaciones humano-máquina para proyectarse hacia la reflexión teórica. La postura política de repente parece que queda anulada, pero realmente es absolutamente necesaria esa postura para enfrentarnos a los nuevos seres humanos, que somos híbridos de máquinas, dónde empieza la máquina y dónde empieza el ser humano. Entonces, aquí ella plantea, sobre todo, el tema de las tecnologías cognitivas y militares, que para ella, en el latínismo feminismo y ambientalista, que hallarán en sus páginas recursos bastante interesantes. Y también defiende el poshumanismo y lo vincula a la historia de las ideas de posguerra que ya hemos hablado. En realidad, no es una constatación empírica formada por un conglomerado de robots, ni de alteraciones microgenéticas habrá que pensarnos desde la parte política. Cómo nos situamos en nuestro contexto, qué somos, cuáles son nuestras prácticas y hasta qué punto queremos introducirlas dentro de nuestro recorrido. Entonces, hemos pasado del humanismo a lo que ella define anti-humanismo. Ya no es que sea el post-humanismo, ya es el anti-humanismo. O sea, la ha llevado incluso un poco más allá, criticando toda esa idea de evolución en la tecnología. ¿Hasta dónde nos lleva y qué tenemos que pensar? ¿Qué es lo que está al lado que otras cosas importantes o otros debates importantes tienen que acompañar a esa evolución de la tecnología? Bueno, pues después de haber hecho esto, de haber llegado un poco hasta la inteligencia artificial y el cibor desde la filosofía, me quiero meter con el tema de la ciencia ficción y el mundo del cómic. A ver, es muy difícil hablar del cómic y de la ciencia ficción porque son campos absolutamente enormes. Yo me voy a centrar solamente en dos partes, cómics y series, que van bastante de la mano, y dentro de ello voy a hablar de las revistas PULS, las PULS magazines y el género mecha del anime. El anime también es súper amplio y solamente voy a destacar el género mecha. Las PULS magazines, el nombre viene del tipo de revista y del tipo de material. Están hechas en un momento que es siglo XX, en 1920 y pocos empezaron a aparecer, un tipo de papel muy característico que es de mala calidad y tal, y que tienen unas revistas, perdón, unas portadas muy llamativas y que son realmente lo que llaman la atención a la gente, por eso triunfan tanto. La gente no podía ir quizás a las novelas de Julio Verne, pero sí pueden acceder a este tipo de cómics, ¿no? En donde además escriben Isaac Asimov, el iRobot es uno de los, bueno, es muy conocido, y de hecho desde donde él saca, en el 1950, ya ha visto toda la guerra que tenemos con los robots, y dice, a ver, a ver, este mundo tan loco contra los robots, pues no me parece bien, vamos a sacar y voy a sacar unas leyes que son las famosas tres leyes de la robótica en el mundo de los robots, ¿no? Y ahí está, un robot no puede atacar a otros robots, bueno, ahí está. En iRobot Asimov utiliza por primera vez el término en robótica, este término en la robótica que está basada en un relato que ya había publicado previamente, en 1942, titulado Runaround, que está ambientada en el año 2056, y en donde se postulan sus tres famosas leyes de la robótica, que luego será la clave además para desarrollar un montón de relatos posteriores, mucho cine, otras novelas, otros cómics, etc. La portación literaria de Asimov desde luego se produce en el auge de la robótica moderna durante la primera mitad del siglo XX, y los dilemas que se desprenden de esas tres leyes son una fuente inagotable que han sido abordadas por otro montón de géneros posteriores. Incluso ya una vez de, cuando ya había acabado esto, incluso creyó necesario añadir una cuarta ley, la número cero, en donde un robot no debe actuar simplemente para satisfacer intereses individuales, sino que sus acciones deben preservar el beneficio común de toda la humanidad. ¡Qué listo! O sea, es decir, ya después de decir que los robots se pueden matar, no se pueden atacar, la dice, bueno, como se hace que no solamente está muy bien así, como para mí es una de las aportaciones a la robótica y al mundo de la citafición moderna, y desde luego, bueno, pues, ejemplos como el hombre bicentenario, donde aparecen estas tres leyes, o sea, hay un montón de cosas que se basan en relatos suyos. Estos son un poco las revistas y las portadas que fueron muy asequibles a la gente en aquellos años, pues, costaban 25 o 30 céntimos, y cualquier persona podría, aunque no sabías ni leer demasiado bien, podrías enterarte de las historias, porque son cómics. Entonces, es muy divertido, ¿no? Intentar, además, todo, bueno, pues, se van al espacio. Claro, es que volvemos otra vez al contexto. El contexto es ese de la, ya acabado de la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a morir de un ataque nuclear, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir en espacios externos, en poder sobrevivir en el espacio. Entonces, todas estas novelas empiezan, pues, tratando los viajes al espacio, la aparición de los robots, cosas que todavía el ser humano está como hay, pero que ya el contexto ya le está derivando, ¿no? La he puesto porque es una de las pocas mujeres que la revista Spool Magazine, como veis, está muy dirigida a los hombres, pero dentro de todos ellos también había mujeres que escribían y pintaban, ¿no? Esta es la portada de esta mujer. Esta mujer hizo estas portadas. Y, claro, hoy lo vemos con nuestros ojos y dices tú, o sea, ¿de dónde estaba su feminismo? Pero era muy feminista, o sea, en su momento lo era. Tenía la posibilidad de, al lado de un hombre, poder publicar, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, nos vamos a meter directamente con el género Mecha del anime, ¿no? El género Mecha es el campo de la ciencia ficción y se define a un vehículo de orden tamaño conducido por uno o más pilotos. Y es también conocido como un mecha, que posee partes móviles como brazos, piernas, y su uso en función varía, o sea, y su función varía, ¿no? En función de la obra a la que se desarrolla hacer, ¿no? En ocasión se confunden los mechas con los robots, pero no tienen nada que ver. Hay muchísimas series de mechas. Yo me he quedado, o me voy a quedar, con que hay dos tipos de mechas principalmente. El tipo mecha original, que es tipo Máfinger Z, que la vamos a poner, y el tipo mecha biológico, que es pues desde Neon Genesis Evangelion, que es de los años 90, pero que previamente estaba Ghost in the Cell, ¿no? He cogido cosas como muchas cosas, pero quizás para hacernos un poco la idea de todo lo que se va como gestionando a un nivel mental y de cinta ficción, ¿no? En el final, pues en los primeros animes, el mega es un tipo de robot o de vehículo mecanizado que debe ser tripulado por un piloto humano para su activación y que cuenta con una serie de características distintas como armas o poderes especiales o incluso la fusionabilidad, incrementando así sus capacidades, ¿no? Y los mechas biológicos, que son los más propios de los años 90, ¿no? En originales, Máfinger Z, yo era muy pequeña, yo no me acuerdo mucho de Máfinger Z, pero esta serie se puso en la televisión española y hay una generación que creo que va por delante de mí que tiene perfectamente en su cabeza este robot gigante. Yo he buscado la intro en japonés. Es que no puedo controlar el sonido de aquí. Máfinger Z La letra lo que dice es que el castellano que nos lo tradujeron era que Máfinger Z era, vamos, siempre nos iba a salvar, nos iba a ayudar, puños fuera y cosas así que son como toda una generación de gente que lo tiene como en la cabeza, ¿no? Y yo he sido un poquito, era un poquito pequeña, pero sí que recuerdo a Máfinger Z, ¿no? Por lo menos sí que le he tenido en la cabeza. Es que solo había dos canales de difusión. Es que solamente había dos canales de difusión, las ni en la dos. Y era el sábado a las tres de la tarde. Estaban todos los niños y las niñas ahí pendientes de la tele, ¿no? Yo tengo este recuerdo de cuando yo era pequeña. 1980. Eso es, eso es. Era un momento en el que de repente había solo dos canales, de repente ver una cosa tan extraordinaria, ¿no? Como sería ver el robot y todo el mundo quiere tener un robot. De hecho, a estas alturas, creo que en 2019, ha habido un loco en no sé qué parte de Andalucía que se ha hecho un robot gigante de Máfinger Z de cuatro metros. Sí, hay un par de esculturas en España y hay un par de... O sea, que es como que va mucho más allá. De hecho, Máfinger Z es un inicio de serie que abre un mogollón de géneros luego, posteriores, y de, bueno, hay millones de series mecha, ¿no? Hay que usar la frase de lo que lleva la más responsabilidad, que se le pone en el juego. Sí, 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 sí. Pero, bueno, los robots, aunque siempre quieran proteger a lo humano, siempre causan un montón de destrozos. O sea, yo cuando me pasa el robot, hay destrozos. No es una cosa que... Ah, pasó un robot que nos ha ayudado y qué. No, vale, luego hay que mirar a ver cómo que se quedan las cosas, ¿no? Entonces, el ejemplo opuesto es el del Biomecha, que es Ghost in the Sea, que lo pongo como... Es un cómic de Masumune Siro, que fue publicado por primera vez en mayo de 1989, Jump Magazine se concluyó en su octavo número en noviembre de 1991. En realidad, son ocho números en total y tiene como aproximadamente 50 páginas cada una. Pero es que este cómic también ha dado carros y carretas de ideas a siguientes personas, ¿no? En realidad, la ambientación de Ghost in the Sea es innegablemente ciberpunk. Recuerda un poco a la famosa trilogía de Sprout, de William Gibson, que también es un escritor de los años 50-60. Y, bueno, en realidad entra mucho con cuestiones éticas y filosóficas. No es solamente una cosa que tiene poder de matar gente, sino que se empiezan como a introducir otros conceptos que ya forman parte de la filosofía. Es decir, la unión cuerpo-máquina ya no se queda tanto en aquello superficial del robot que se mueve como mal, sino que es que ya les estamos dando qué dotación de alma o qué dotación de inteligencia parecida igual a la del ser humano. Porque los biomechas realmente sí pueden ser heridos y sí pueden sangrar. Así como Mazinger Z viene un builder que es el aparatito que le coloca con el humano y está desde fuera entra al robot. En el caso de los biomechas son ellos parte de esa robotización. y está aquí la protagonista que es Motoko Kusanabit, que es en realidad una cibo y en realidad ella está a cargo de la sección policial de la policía 9 o la sección 9 que está especializada en crímenes tecnológicos y ciberterrorismo. Entonces, ella tiene un cuerpo artificial que le permite ser capaz de realizar hazañas absolutamente sobrehumanas. Tenemos otra imagen. Luego, además, hay con posterioridad o sea, hacen otras dos. Borsin the Cell 2 y más imágenes. Este es el otro otro de los géneros de anime bastante importante. Es Biomecha también, es Evangelion. Y voy a poner una entrada también de esto porque es que tengo un amigo que le encanta el anime y me decía que cuando le oía esto que le daba como un subidón energético de buen rollo. Entonces, acordándome de él, sí. Vale. Ya, ni un puesto S, ¿verdad? Este se me ha ido. Sí, se te ha pasado. sí. 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 Vamos a ver si bien. Vamos a parar la acción y ¿por qué ha estado en un accidente en la nieve? Se le congelaron y se las cortaron. Y él trabaja en MIP en Estados Unidos con un laboratorio entre biólogos, informáticos, etc. Think design. Design is also driving nature. In realms of genetics, regenerative medicine and synthetic biology, designers are growing novel technologies not foreseen or anticipated by nature. Bionics explores the interplay between biology and design. As you can see, my legs are bionic. Today, I will tell human stories of bionic integration. How electromechanics attached to the body and implanted inside the body are beginning to bridge the gap between disability and ability, between human limitation and human potential. Bionics has defined my physicality. In 1982, both of my legs were amputated due to tissue damage from frostbite incurred during a mountain climbing accident. At that time, I didn't view my body as broken. I reasoned that a human being can never be broken. Technology is broken. Technology is inadequate. This simple but powerful idea was a call to arms to advance technology for the elimination of my own disability and ultimately to the disability of others. I began by developing specialized limbs that allowed me to return to the vertical world of rock and ice climbing. I quickly realized that the artificial part of my body is malleable, able to take on any form, any function, a blank slate for which to create perhaps structures. Porque me parece muy interesante las ideas de esta persona, ¿no? Como se puede buscar la belleza en una cosa que igual pues es una grieta, ¿no? O un fragmento o una descomposición. la tecnología nos lo permite. Ahora bien habría que pensar hasta qué punto queremos volar como superhéroes y qué es lo que implica que podamos hacerlo. O sea, ahí, como decía Braide, siempre hay un pensamiento que está detrás que es el pensamiento que tiene que ver con lo político, con lo social, con lo económico, con los contextos, ¿no? Porque si para que yo pueda volar tengo que matar a todo un pueblo para sacar un material que tienen ellos. O sea, estas son mis preguntas, ¿no? Sé que la línea está actualmente difusa, ya no está clara ni está definida como hasta ahora lo ha estado. Ahora tenemos claro que podemos vivir por cibos. De hecho, no me da tiempo de poner ejemplos, pero hay gente que ya se está introduciendo en su cuerpo sistemas electrónicos para poder oír, para poder sentir terremotos en un sitio que está lejano, para poderse conectar a internet. Entonces, bueno, todas estas operaciones se hacen a través de zonas muy oscuras, ¿no? No es legal hacerlo, los médicos no quieren operar, no saben los efectos secundarios que pueda haber. Entonces, todas estas cosas se hacen desde un lado muy oscuro, pero la gente ya está empezando a hablar de los derechos de los cibos. Ya hay gente que tiene un pasaporte cibos. De hecho, a un robot se le ha dado un pasaporte y me vuelvo a preguntar. Y a toda la gente que está en África queriendo salir de su país, ¿no le damos pasaportes? Eso es como la magia de la tecnología pero a la vez la realidad dura, la realidad de la tecnología. No todo el mundo puede disponer de la tecnología, no todo el mundo tiene acceso a la tecnología. Hace falta vivir en un contexto concreto y en este caso pues este sosqueleto que yo puedo utilizar partir de tener una ansiedad, ¿no? Porque si no, tampoco hubiese podido ni tan siquiera llegar a imaginarme que iba a poder aquí acabar haciendo esto un día, ¿no? Ya está. Si queréis hacer preguntas nuevos, lo que sea, ¿hay ideas? ¿No hay que no? Yo creo que les he dejado a los 90 salieron unas investigaciones sobre los ensayos que había sobre la amputación de la salamandra y cómo regeneraba genéticamente y sin el 2000 más o menos se hizo el código genético y más o menos la tecnología genética y lo paralela a toda esta charla que has dado todo esto quedaría nada si realmente con la técnica crispo cualquier otra técnica que se desarrolle que genera unos nuevos unos nuevos miembros y a la vez además adaptados a lo que tú quieras por eso quiere solamente estoy tratando un poco de esa línea de mezcla o de no mezcla entre la máquina y el robot no estoy ya entrando estoy claro con los biomechas y este género ya estás empezando a entrar en ese toque del cuerpo pero eso es otro campo yo no me he metido con la gente que nos aquí he decidido en no meter nada porque si lo que he metido ya no me ha dado tiempo a hablarlo si meto genética ya está un poco más lejos sí yo creo que le ha superado la robótica mecánico sino también a nivel ético y legislativo porque eso ya es otra sí pero aquí también si una persona puede ver con infrarrojos porque se han puesto y se ha puesto una retina robótica está viendo a las personas desnudas se está invadiendo su intimidad con la edición de genes la edición pero si este hombre si este hombre hubiera tenido la oportunidad de desarrollar los miembros con la técnica de que habrían descubierto es que las salas de las salamandras no hubiera desarrollado de los tejidos hay un gran desarrollo tecnológico que tiene que ver con los tejidos están todos basados en la biología realmente no nos estamos inventando nada nuevo es que miramos a lo que hay alrededor nuestro intentamos imitar realmente sí que habla de tejidos y habla de que hay unos tejidos concretos que te pueden permitir estar flexibles y rígidos un momento dado y están todo ya son conexiones neuronales pero en medicina están los nanorobots que no he hablado de nada de esto o sea no es que se trata de poner en ese esqueleto una persona que tiene esclerosis igual es que lo que hace es meter un nanorobot o sea no he querido hablar de eso no me he querido quedar más en esa línea todavía que consideramos como de guerra fronteriza como dice haraway entre las máquinas y los humanos la gente que estáis es un problema que la gente que tiene que ver más en esta línea si se ha olvidado un exemplo de un plan de haciendo más en esta línea que tiene que ver la presentación de tu exoskeleta qué planos de los próximos artísticos que se hacen con el exoskeleton Yo estoy en este proceso porque no sé qué cosas o qué cosas puedo hacer. Ahora estoy en el principio. En este primer momento tenía esta idea, como un sueño, el sueño de los robóticos. Para mí siempre fue algo como higiene, pero ahora puedo entender de otra manera. Porque después de Japón y después de anime y después de manga, puedes cambiar tu idea. Ahora, por ejemplo, estoy en el punto de vista de que amo las máquinas, pero necesito este tiempo para entender mi, mi personal cosmovisión, por qué puedo estar aquí con esta miedo con los robóticos, y por qué en Japón ellos aman los robóticos. Y ahora estoy en este camino. Y después de esto no estoy en este tipo de cosas. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, 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 no. y estamos un poco más separados de nuestro cuerpo, pero, por otro lado, hacemos las luces que están llevando nuestro ritmo directamente a nuestra insurancía. ¿Qué es la diferencia en el final? Como dijiste, wearing contact lenses. Sí, o contact lenses. Sí, pero tenemos que estar acostumbrados. Para mí, estoy muy feliz de producir, por ejemplo. Un día, había un sueño de que estaba corriendo, y no tenía dinero. Pero solo estaba pensando, ¿qué? ¿por qué? Pero tengo este problema, no puedo correr como aquí. Y veo mis pies, y mis pies eran ruidos. Es una parte de tu imaginación, y entre la realidad y este otro mundo, es el sueño, es como un mix. Y luego, me gustaría tener ruidos en mis pies. Y no sé, pero tal vez en el futuro, me gustaría construir un exo para mí, por color, porque la imaginación es solo para esto. No sé qué pasa. Esa es otra manga, por ejemplo. Me gustaría ver en el final. Angel of Combat. Ok. ¿Alguien? ¿Alguien? Sí. Hacemos un pequeño descanso, ¿vale? Nos parece algo rápido, como cinco minutos, para esperar a semana también un cigarrito, y ya veremos la presentación de hoy en día. Vale. Gracias. Gracias. .